Lo más recomendable es un sistema bueno como ocilano o hidropolache reforzado, porque el problema con los selladores líquidos es que no se ponen las cantidades correctas y el consumidor no tiene manera de medirla, a menos que esté todo el día en el techo y cuente las pailas. A ver, súbeme al techo, déjame ver las pailas, déjame pesarlas, porque han subido pailas medias vacías, han subido pailas llenas de agua, o el producto mezclado con agua en la casa, compran cuatro pailas y hacen ocho mezclándolas con agua. Y usted, ¿cómo usted va a saber eso? Pues una de las maneras es que los productos deben llegar a su casa sin abrir y subirlos cuando usted los vea que los sube, si es que usted quiere hacer eso. ¿Verdad? Pues le repito que COVER-K es totalmente gratis. Entonces, si usted pone un refuerzo poliéster, ¿verdad? O usted hace estas combinaciones, valen más caras, valen más caras que las membranas afálticas, obviamente. Pues se pone entre capa y capa, ya le mencioné que los selladores deben de tener dos capas, entre la primera capa y la segunda capa, simultáneamente. Cuando son dos capas, se monta una hoy y la otra mañana, pero si es reforzado el sistema, cuando hablo de refuerzo, me estoy hablando de un refuerzo poliéster, o una tela de poliéster, o un rollo de poliéster, como lo quieran llamar, que va entre medio de capa y capa. ¿Ves? Que hace la membrana terminada, pues bien resistente a los movimientos sísmicos y a cualquier movimiento de la estructura, que hay movimientos casi todos los días. Entonces, usted puede medir si hacen falta más paila o no, o si el contratista le hirvió mucho las pailas, porque también las suben y después se las bajan y se las llevan, como si fueran vacías. Mira, las pailas que me llevé fueron las vacías, pero usted, o sea, cuando el sistema es reforzado, la maña no se puede ver. Él tiene que aplicar esas capas como mínimo, porque cuando usted sube el trabajo terminado, usted, si ve la malla, no le pague, porque ahí no hubo la cantidad suficiente. ¿Ves? La malla se tiene que tapar completa. ¡Suscríbete al canal!